Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, bebiendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, cogió el pan entre sus manos y dijo, tomad, tomé, esto es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el malice en sus manos y dijo, tomad, bebés, es la sangre que derramó. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, creyendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, nos dio el Señor su mandato, amados unos a otros, lo mismo que yo os amo. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, creyendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. en él, en él, la noche de su pasión, les folkaja, Entonces vemos en él, En entrar, Tu acu wandering la includes Blues,